Hola, soy Luis Miguel Castilla. Yo soy Paola Bustamante. Y yo, Milton Pongese. Bienvenidos a Propuestas del Bicentenario Podcast. En este espacio conversaremos con expertos sobre temas cruciales para nuestro país. Entonces, a mí, por supuesto, me tildan de explotador porque yo recomiendo no fijar salarios mínimos. Publicamos nuevos episodios quincenalmente en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Existen, tenemos que decirlo, existen personas que deliberadamente ganan dinero por generar el conflicto. Únete a nosotros para compartir y debatir ideas que promuevan el desarrollo de nuestro país. Estas cifras revelan un muy mal desempeño del Perú como país. Porque nunca hay presupuesto suficiente en salud en ninguna parte del mundo. O sea, no es que Perú sea diferente. Suscríbete a nuestro podcast ahora.